Baby, I like it Mándome todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjame te llevar a pagar el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, atenta a la jugada Que yo quiero un motivo y yo quiero un río Dejame te llevar a mí All of me, doy life for me Yo estoy pa' diga, te acertar a Lima Mándome tuvimos el local Y abrimos de ti